Ya me voy para ver si me olvido Desingrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que le duela el haberme abandonado Ay ingrato, traicionero Y quiero que te duela, que te duela el haberme abandonado Ya me voy, llevo en mi alma una herida Su recuerdo, no puedo olvidarlo Solo sé que destrozo mi vida Que Dios lo guarde y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe aprender Que el destino y la suerte los condenen Yo me conformo con mi propio padecer Yo me conformo con mi propio padecer Yo me conformo con mi propio padecer